Pues ya era hora después de ocho años de que los niños estuvieran sufriendo con servicios de obra, con la inseguridad que genera ya de por sí, por muy vallado que esté él, tener un muro que se podía venir abajo en cualquier momento, con la situación en la que estaba la zona verde que era, para que no entendamos, un criadero de rata, con todo lo que genera. Nosotros, bueno, pues desde el principio de llegar a este gobierno el alcalde tenía muy claro que no íbamos a continuar con la pelea de a quién le correspondía o no arreglar el muro, entendíamos que había que buscar una solución, que la prioridad tenía que ser la seguridad de los alumnos y alumnas y del personal del centro y bueno, pues en ese caso yo le agradezco ese empuje, esas ganas y esa fuerza que le ha puesto para que este proyecto pudiese entrar en este plan de diputación. Por su parte, el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, ha destacado la importancia de la obra, pero también ha lamentado que no haya sido una prioridad para anteriores equipos de gobierno locales. Tenemos buena sintonía tanto con la Junta como con Diputación y hemos conseguido que dentro de un plan invierte la Diputación hayamos metido esta obra, una obra muy, muy importante, una obra en la que prima la seguridad y más cuando hablamos de seguridad de niños y niñas, en este caso del Colegio de San Miguel. No entiendo cómo en la anterior legislatura, en años anteriores, esta obra no ha sido una prioridad para los gobernantes. Se da la circunstancia de que al estar prorrogados los presupuestos municipales de Arcos el Ayuntamiento no puede hacer inversiones, salvo, eso sí, que las hagan otras administraciones, en este caso la Diputación de Cádiz, a través del plan invierte.